La ruta de la calle, gracias de verdad a toda la gente que está en sintonía con calle, te estuve hablando de Lápiz Consciente que cerró sus tiendas, una en la Romana en el Este, otra en el Cibao, lamentablemente personas pierden empleo, pero también vuelvo y te digo de que es algo que de manera inteligente muchas personas hacen, ya que no pueden sostener, ya que no pueden continuar con una tienda física, los gastos de local, de energía, de no solamente local, energía, también teléfono, en fin, los gastos son a veces mayor y los compradores, el nuevo sistema digitalmente mayormente tiene mejor resultado, así que Lápiz Consciente, sé que va a emprender otros negocios, tiene otros negocios y entiendo que es una manera, es una jugada inteligente de Lápiz Consciente de seguir, ¿verdad que sí? Cuidando su dinerito, su billete, porque tampoco nadie quiere su patrimonio, seguir si no hay entradas y las cosas han cambiado, con gente de que, yo, ¿cómo le llamaba? Bueno, una tienda online en 20, no la voy a mencionar, es verdad, se me pasaba, pero ya lo sabe, Lápiz Consciente si era dos negocios y dice que va a continuar haciendo otros tipos de negocios de manera digital, Lápiz, rapero, artista, cantante, urbano, muy respetado aquí y muy seguido por muchas personas con su línea de ropa que sigue según los estados y lo que Lápiz muestra ha estado muy bien, ha estado muy bien lo de Lápiz, ya lo sabe Lápiz, hablando de Lápiz, viene un álbum junto a Shadow Blow, señores, Lápiz Consciente y Shadow en este 2023, según un rumor, era para ahora enero, vamos a ver qué sucede, Lápiz y Shadow Blow.